Ayer tomamos conocimiento de que había cuatro perfiles, o más al menos, de Jonathan Luna, con otros nombres, obviamente. En todos estaba su foto, en los que indicaba datos, obviamente, que no pertenecían a él. En algunos el nombre era Matías Barrios, en otros Tiago Barrientos, y así diferentes nombres. En algunos tenía más de 700 y 900 mujeres, niñas y jóvenes, los cuales ya a última hora del día estaban dados de baja, y en uno de ellos el número de referencia era con características de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya todo eso fue capturado, y, bueno, se va a hacer la presentación formal en el tribunal que intervino en el juicio de Jonathan Luna, para que se pida, obviamente, las medidas correspondientes al penal donde está alojado Jonathan Luna, y nos vamos a comunicar, obviamente, también con esta unidad penitenciaria, y vamos a hacer todas las diligencias administrativas que correspondan, porque, bueno, previo al juicio hay que recordar que también había pasado lo mismo con Jonathan Luna, y creemos que si en la unidad penitenciaria en la que se encuentra alojado no se puede cumplir con las medidas de seguridad mínimas con esta persona, tendrá que ir a un lugar en las cuales sí se pueda cumplir, porque un teléfono celular en las manos de esta persona no es lo mismo que en cualquier otra persona privada de libertad. Jonathan Luna puede ser un posible femicida y no podemos permitir que esto pase por la desidia del sistema. ¿Cómo se enteran de la existencia de estos perfiles? ¿Fue algo azaroso? En realidad, esto yo me entero porque empieza a circular en las redes sociales, por suerte la gente cuando ve estos Facebook... Reconocieron la foto. Reconocen la foto porque muy impunemente él pone su foto, nuevamente pone los datos de que es hincha de River, de que vive en Florencio Varela, pone algunos datos, pero sobre todo su imagen, organizaciones que están en estos temas y que lo reconocen preguntan si no es el femicida de Micaela Ortega, la niña que fue salvajemente muerta en Bahía Blanca. Cuando esto se confirma, llega esta información, yo me contacto con una de las personas que lo hace circular y es ella quien me manda vía privada todas las capturas de pantalla, que esto nos permite poder presentarlo en el tribunal para que obviamente la justicia pueda actuar porque sin esta información, obviamente que el tribunal no tiene manera de poder pedir las medidas pertinentes. Y hay que ver con esta información que hablábamos recién, que Emana llega desde La Plata diciendo otra versión, que ya Jonathan Luna no está en Florencio Varela y que en el contexto de encierro que está atravesando, que es de máxima seguridad, a él no se le permitiría tener acceso a ningún dispositivo móvil que le permita algún contacto con el exterior. Estamos en línea con Mónica Cid. Vamos a saludar a Mónica Cid y le vamos a preguntar qué novedades tiene desde el Ministerio de Justicia en la Ciudad de La Plata. Mónica, ¿cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, efectivamente me llamó el Ministro de Seguridad, Zappari, hace unos instantes nada más. Él me asegura de que el 1 es imposible que tenga acceso a teléfonos ni a ningún móvil porque está en Sierra Chica ya desde el 20 de octubre. Si alguien está utilizando estos perfiles, así que bueno, yo como le digo, yo necesito saber que esto que me está diciendo es verdad, así que bueno, tiene que haber un responsable, hay que seguir las direcciones de IP, a ver a dónde recae el celular por el que se está armando estas cuentas, estos perfiles falsos, porque si no es luna, es otro. Yo entiendo que a nadie le conviene que se haga requisa los penales, yo lo entiendo. Lo entiendo, obviamente que no lo comparto porque nadie tendría que tener acceso privado de la libertad. Pero menos esta clase de persona que manipula y mata a través de las redes. Así que bueno, es lo que me dijo el Ministro. Cuando él menciona el penal de Sierra Chica, estamos hablando de un penal de máxima seguridad, con lo cual sería, para el Ministro, insisto, imposible que Luna tuviese acceso a un teléfono celular. Él me dice que sí, que esté en una zona de aislamiento, que está solo, que está privado de las visitas. Es todo lo que él me asegura. No tengo manera de comprobarlo, sí voy a estar haciendo otras llamadas al penal de Sierra Chica, porque bueno, ayer mi abogada llamó a Florencio Varela y me dijeron que había estado alojado ahí, así que no sé quién miente y quién no. La verdad, Mónica, que es admirable la actitud que tiene y estar en esta encrucijada, ¿no? Porque cuando la información es cruzada, uno no sabe a quién creerle. Lo cierto es que el objetivo final es que Jonathan corte todo tipo de conexión con el exterior. Sí, que si no es Jonathan Luna, hay otro perverso utilizando las redes. A ver, la finalidad es la misma, el abuso y el femicidio. Así que bueno, el Estado tiene que hacerse cargo de esto. Realmente el Estado tiene que hacerse cargo, porque la verdad es que tampoco está verificado que en Sierra Chica, por ser un penal de máxima seguridad, los presos no tengan celular. No, no está garantizado. No. Es como que vive en otra realidad el ministro. Pero creen que todos saben, todo, como me dijo Mario Eugenio Vidal ayer, todos sabemos que ingresan celulares, o sea, te hacen esos cómplices. Si sabes eso, sos cómplice. Entonces mejor al ser como que no sabemos nada, que sea de máxima seguridad, no es imposible que tenga. Pero ayer usted dice que a la abogada Fernanda Petersen le dijeron que Luna estaba en Florencio Varela. ¿Quién se lo dijo? La guardia del mismo penal, que ya tenían conocimiento de estos perfiles y que bueno, que llamara hoy a la mañana, que iba a haber gente para poderla comunicar, el director del penal por lo menos.